Hola, mi nombre es Gabriel Ruiz, gerente de la empresa constructora Gere Company. Los pasados días estuvimos en Tupiza conversando con cooperativas y asociaciones para comentarles sobre nuestro servicio. Gracias a Dios tuvimos una muy buena recepción y notamos que en Tupiza hay una gran demanda de viviendas sociales. En Gere Company tenemos un método para que finalmente dejes de pagar alquiler y puedas tener tu vivienda propia. Nuestro método se basa en tres pilares. Te ayudamos a gestionar el financiamiento bancario, diseñamos tu vivienda en base a tu presupuesto y tus ingresos y construimos tu vivienda de principio a fin. De esta forma te ahorras aproximadamente un 20% en la construcción de tu vivienda y también será personalizada a tus gustos y necesidades. En Tarija ya realizamos más de 100 inmuebles con este método y queremos llevarlo a Tupiza. Las viviendas serán construidas por personas de Tupiza. Esto generará trabajo y también generará más movimiento en la ciudad de Tupiza. Para más información puede visitarnos en nuestra oficina física en la calle Avaroa 214 a media cuadra de la plaza y ahí le atenderemos y le daremos más detalles sobre nuestros servicios. Muchas gracias.